En medio de un plantón desarrollado en la Plaza de Armas de Juliaca, integrantes de la organización Mujeres de Altura piden a las autoridades tomar en cuenta el incremento de violencia contra las mujeres, los cuales en muchos casos terminan en asesinatos. A esta protesta se unió la madre de Vanessa Bernedo, joven analista de crédito que fue asesinada por un cliente moroso de la entidad financiera para el cual trabajaba. A esta cooperativa que nos apoye, que no nos deje desamparados porque Vanessa tenía todos sus sueños por cumplir. Tengo entendido que ella también ya se iba a casar. Le han truncado su vida. ¿Ustedes apoyan de repente en cuanto a las acciones legales, por ejemplo? Ya el asesino con su pareja está en la cárcel. ¿En otros casos, digo yo? Sí, había muchos casos. Estamos apoyados en asesoría legal, en asesoría psicológica, de manera con donaciones, comida, ropa, todo lo que en nuestros casos se han presentado, todo lo que requerían se les ha apoyado. Pero nosotros queremos desde aquí hacer un llamado al electo alcalde Oso Cáceres para que pueda tener una reunión con esas organizaciones, no solo con mujeres de altura, sino con las demás organizaciones de la sociedad civil, para que podamos establecer un plan de trabajo. Arrumbemos una mesa de trabajo y pongamos ese tema sobre la mesa. Existen muchos problemas en Juliaca, pero uno de los temas principales es lo que estamos viviendo. Lo que vivió Vanessa, lo que vive... De la misma manera presentaron el caso de Doña Dominga Quispe, una madre de familia, que desde el mes de marzo continúa buscando a su menor hija desaparecida. Su hija está desaparecida desde el mes de marzo. Es Dina Nelly Quispe Quispe. Lamentablemente, como este caso, hay muchos casos, pero también es un factor económico que no les permite buscar en el equipo otros departamentos. Y también necesitan un apoyo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Frente a estos casos vienen pidiendo que desde el Ministerio de la Mujer, entre otras autoridades, puedan designar a un grupo especial de la Policía Nacional que pueda investigar estos hechos. Y por qué no, el proyecto que tenemos nosotras es de poder tener una casa hogar, una casa temporal, para todas las mujeres que son víctimas de violencia. Muchas quieren denunciar, pero al regresar a su casa las van a volver a pegar. Y tienen miedo de denunciar por eso, porque no pueden salir de ahí. Entonces es un importante proyecto que espero lo pueda tomar en cuenta el alcalde Oscar Cáceres.